Copa Libertadores 1979 La octava participación de Boca en la máxima competición continental. Participaron 21 equipos y 20 se dividieron en 5 grupos de 4, donde el primero de cada uno pasaba a la semifinal. Boca, como campeón vigente, inició su participación en esa instancia y se saltó la fase de grupos por segundo año consecutivo. Tras convencer al Toto de quedarse, Armando cumplió su deseo de renovar el equipo y llegaron varios refuerzos. Armando Capurro, José Palacios, Sergio Robles, Juan Rocha, Andrés Rebotaro y José Berta. Además, Toti Beglio se fue a la Universidad Católica de Ecuador. Tras la cancelación de la Intercontinental y la Interamericana, el mayor objetivo de Boca en 1979 sería obtener de nuevo la Libertadores. El grupo semifinal 1 reunió a tres grandes del continente, Boca, Independiente y Peñarol. El debut fue el 16 de mayo frente al Mancha en la Bombonera. Victoria 1-0 con gol de cabeza de Capurro. Casi un mes después, el Ceney se visitó la doble visera para jugar contra el Independiente de Pato Pastoriza, que contaba con grandes jugadores como Trocero, Bocini, Outes o Alzamendi. El 0-0 se mantuvo hasta el minuto 83, cuando Galván le dio la victoria al Rojo por la mínima. Independiente también le ganó por el mismo resultado a Peñarol y se puso primero en el grupo, en una posición muy favorable. La revancha en la Bombonera era clave, porque un empate le alcanzaba al Rey de Copas para llegar a la final. Pero Boca, bien ordenado, sacó la mística Copera y con un rendimiento brillante ganó 2-0. Los tantos de Perotti y Mastrangelo mantuvieron vivas las ilusiones de avanzar a la final. Rojas, antes que Trocero Mario Zanabria, con los buenos toques de Galván, recusera Mario Zanabria, para Perotti, Perotti, gol! Gol! Perotti! Gol! Gol de Boca Junior, Hugo Perotti. Y esta es la reiteración abierta en ustedes, el pase en profundidad al claro. Hay mayor nervio, más movilidad, más fuerza. Ahí está la escapada, entra con pase largo, salida para habilitar a Mastrangelo, está habilitado Mastrangelo, Mastrangelo! Gol! Gol de Boca! El último partido fue en el Estadio Centenario. Una victoria le daba al conjunto zeneise el pase a la final, pero solo pudo rescatar un empate 0-0. Este resultado obligó a jugar un desempate entre Boca e Independiente. La mayor diferencia de gol lo favorecía en caso de empate. Dicho partido se jugó el 11 de julio en el Monumental. En un encuentro emocionante, el rojo fue un poco superior, pero nunca pudo quebrar el 0-0. El zeneise sufrió la expulsión de Pancho Sá y tuvo que resistir con 10 jugadores. Al minuto 120, el chino Benítez asistió a Mastrangelo para convertir el gol que depositó a Boca en la final de América. Ese sería el último de los 56 goles de Lever con la camiseta azul y oro. Mastrangelo 45 segundos de tiempo a Villanar Lanza a Bordón La para Saninas Atrás para Sanabria Jorge Benítez Para el entrado de Mastrangelo está militarlo Mastrangelo ¡Atránsito! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca, tu Dios! ¡De Boca, tu Dios! ¡Somos del filo del partido! ¡Del gol consagratorio para vos! ¡Esta es la reina de la Ciudad! ¡El Dios! Olimpia fue el rival en la final, un gran equipo comandado por Luis Cubilla, que había llegado a principios de año. El uruguayo había declarado en la intimidad que el Boca de Lorenzo era el rival a vencer en la Copa y su predicción se hizo realidad. El conjunto paraguayo había pasado la fase de grupos por la ventana, tras derrotar al Bolívar en la última fecha. En la semifinal, fue el mejor de su grupo, que tenía a Palestino de Chile y Guaraní de Brasil. El 22 de julio, se jugó la ida en el Defensores del Chaco. El Ceney se salió con Gatti, Pernia, Mouso, Capurro, Bordón, Benítez, Zuniez, Salinas, Mastrán, Gelo, Salguero y Rocha. Lamentablemente, Perotti sufrió una lesión y se iba a perder los dos partidos de la final. Los locales se encontraron con el primer gol apenas a los 3 minutos, en los pies de Osvaldo Aquino. 24 minutos después, el uruguayo Piazza anotó el 2-0 de tiro libre. La pelota rozó una naranja que estaba tirada en la cancha y se le escapó de las manos a Gatti. Boca no tuvo respuesta y Olimpia se quedó con media copa ganada. El 27 de julio, se jugó la vuelta. La bombonera, repleta y con un recibimiento impresionante, esperaba una victoria para forzar el famoso partido-desempate. Con respecto a la ida, entró Sa por Mouso y Sanabria por Salinas. Este último ocupó el lugar de Salguero en la delantera. Ni bien empezó el partido, echaron al Chapa Sunié y a Paredes de Olimpia. Boca fue el claro protagonista del partido. Intentó e intentó, por arriba, por abajo, hasta tuvo un tiro en el palo, pero nunca llegaba al ansiado gol que necesitaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A 21 minutos del final, fueron expulsados el Chino Benítez y Carlos Quise, quedando 9 contra 9. Los paraguayos aguantaron el resto del partido y se consagraron campeones de América. Avanza Bordón, ataca Boca, últimos instantes, arriba la pelota, la peinó Mastrangelo y va a sacar Enrique Villalba. Instante finales del juego, Olimpia se está clasificando campeón de América por primera vez en la historia del fútbol paraguayo. Falta muy poco, lateral para Boca, arriba la pelota, está impecablemente delgado. Insiste Boca, final, campeón de América, final, 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 Olimpia campeón, Olimpia campeón. Amigos, una emoción que no la hemos vivido nunca, que no la hemos vivido nunca y que hoy, hoy nos toca, hoy nos toca vivirla. Fue un hecho histórico, ya que Olimpia se convirtió en el primer club fuera de Brasil, Uruguay y Argentina que lograba levantar la Libertadores. La derrota de Boca marcó el final del ciclo más glorioso en la historia del club hasta el momento. Lorenzo se alejó al final del año, tras no renovar su contrato y faltando a su palabra. Con la ida del Toto, se daba inicio a los oscuros años 80.